José Emilio Peña Suaza, Amar y querer el guiso con ustedes. Vamos aquí, vamos a guisar seguido. Candela, Candela, tío. Hace unos días, aquí precisamente en este escenario de éxitos, Carlos de San Juan hablaba de la forma en que Noelia trata a su madre. Este segmento viene a ustedes gracias a Mavi Areíto, el Mavi de Don Popo y Bermúdez. Buen Mavi, mi hermano. Confeccionado por cervecería vegana en la olímpica ciudad de La Vega. Pues hablaba Carlos de San Juan sobre la situación en que Noelia trata a su madre. Se ha replicado esto también en México con el caso de Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Pero hay una diferenciación al respecto. Y es que Frida Sofía, al lanzamiento de su más reciente producción, bajó la guardia. Y dice que ella no quiere ver sufrir a su madre porque es su única hija. Y definitivamente ha demostrado la humildad que Noelia no ha demostrado. Sobre todo que ella le ruega a Dios por reconciliarse con su hija, Frida Sofía. Es un gesto que hay que apoyar y un gesto que a mí me encanta. Y un gesto muy esperado porque Alejandra Guzmán lo había dicho públicamente, que ella lo que quería era reconciliarse con su hija. Y Alejandra es una bella persona y viene de una bella familia. Así es. Yo quiero antes del próximo segmento aprovechar el tiempo. Miguel Ángel, ven. Miguel Ángel se va con nuestra Live Connect al Ministerio de Defensa donde nos van a dar las últimas informaciones de lo que está ocurriendo. Mira, para el que debimos enviar fue a Rukin. A Rukin fue a que debimos enviar. Pero lo necesitamos ahí. Iván, se va con su padre. Que vaya tranquilo. A Miguel Ángel le quitan eso y le da un yello. Se fue con su maletín. Bien, Miguel Ángel, qué bueno. Mira la cara de Rukin triste, mira. Vamos, vamos a tener un excelente... O una mala gerencia de producción. Una mala gerencia de producción. ¿Quién debió estar ahí fuerte? ¿Y quién produce? Yo. Ahora le quitan eso a Miguel Ángel y se muere. Un yello. O sea que... Así es. No, no. Te necesitamos ahí. La verdad era Rukin que le tocaba. Y cambiando de tema, siguiendo aquí con el guiso, tengo que hablar de Kim Kardashian. Kim Kardashian, una mujer que sí sabe lo que cuesta la imagen y nada más y nada menos. Demandó a una app por 10 millones de dólares. ¿Saben por qué? Porque la app sin su consentimiento utilizó una foto de Kim del 2017, una fotografía que ella la estaba utilizando para promocionar su línea de maquillaje. Y la app de una vez le estaba comercializando y ahí está su demanda. Para que usted vea. Señores, los artistas no esconden ya su simpatía política en la República Dominicana. A excepción de algunos que durante muchos años dijeron presente en los partidos hasta el día de hoy. Pero el caso de Alfonso Rodríguez... Muchos que quieren estar subidos con el palo todo el día. Ya me mató la noticia. Buen perenne ese, mi hermano. Matado la noticia. Subido con el palo. Tim. Mira. Muy bueno. A toda la noticia, ahorita. Entonces, Alfonso Rodríguez, ustedes saben que salía para la calle con un bate a defender su... Y una ecopeta. A defender su derecho de autor. A defender su derecho de autor. Sí, señor. Aspiraba a la presidencia de la República. Pero ha declinado las aspiraciones. Ajá. Ahora va por el partido País Posible como candidato... Eso de Milton Morrison, muy serio, Milton. Sí, va a buscar ahora Alfonso Rodríguez, la senaduría del Distrito Nacional. ¡Madre mío! Después por ahí Alfonso, para que usted vea que las cosas siguen marchando dentro de la política. Lo que pasa, mira, yo creo que las pretensiones de Alfonso son las pretensiones de una gran parte del pueblo. Ya de sentar muchas cosas. El asunto es que de la teoría a veces se vuelve utópico. Sí. De alcanzar ciertas cosas. Desde esa posición, la estructura del sistema no le va a permitir a él alcanzar lo que él quiere. Ahora, desde una senaduría, aún en un partido pequeño, yo creo que Alfonso fácilmente se puede colar. Sí, claro. Y yo creo que le haría muy bien al país porque además está comprometido. Él ha hablado muy fuerte y muy duro. Si él falla, es pa-pum. Y que hay muchos dominicanos que no están con los partidos tradicionales. Sí, pero hay que cambiar los partidos tradicionales, que se han robado los sueños de este país. Por eso te digo que pueden votar por Alfonso Rodríguez. Podidos, sin excepción. Sí. El único que uno puede decir es el PRM porque no ha estado en el gobierno. Ya. Pero hay que esperar a que lleguen al carrito. Y miren que ustedes saben que me identifico mucho con... Muchos de sus dirigentes tienen una cuota de alcaldes, tienen una cuota de legisladores, tienen una cuota de diputados. Y no solo eso, muchos de los dirigentes del actual PRD, PRM... Del PRD, claro. Estuvieron... Sí, claro. Muchos de ellos, claro que sí. Claro, claro. El PRM es un desprendimiento del PRD. Y debo decir que tuvieron muy buen desempeño en el ejercicio de sus funciones. Iván, mira. Lo que pasa es que el PRD era muy bueno en la oposición. Ah, Iván, mira. Es el mejor partido opositorio en la historia de América Latina. Pero cuando llegaban al gobierno, ¡fui, fui! Mira, mira. Aquí tenemos que estudiar. Aquí, perdón. Claro, nada como el PLD. Insuperable. Perdónenme los muchachos del guiso, pero es que Iván ha traído ese tema. Aquí tenemos que estudiar a ver qué está pasando con el sistema de partidos. Porque la tendencia a nivel global, mira el caso de España, por ejemplo, donde partidos emergentes le ofrecieron algo bueno al pueblo y el pueblo lo aceptó. Así es, buen ejemplo. Pero nosotros aquí tenemos 25 partidos. ¿Qué está pasando con esos partidos pequeños que no logran hacer esa conexión que en otras demarcaciones se han hecho? No, no es eso. Lo que sucede es que de cada partido pequeño, si tú analizas esos partidos pequeños, vienen incidiendo desde hace más de 30 años en la política nacional y todavía no han logrado cohesionar un liderazgo único. ¿Qué es lo que le hace falta? Ah, no se unen, ciertamente. Porque todo el mundo quiere ser... Porque tienen sus intereses individuales. Ellos prefieren ser bisagra. Pero oye, exacto, exacto. Pero tener un presupuestito. Entonces, al final, entonces no creo tampoco en ellos. Vamos a seguir con el guiso. Sí, vamos a seguir con el guiso. Y comenzó la grata con puño. Caribe politizó el guiso. Comenzó y va la grata con puño entre el grupo de gente que quieren que le den las fiestas populares. ¿Cómo la grata con puño entre el grupo de gente que le den las fiestas populares? De nuevo esa misma vaina. De nuevo esa misma vaina. Otra vez las fiestas populares. Y comenzó el pugilato. Por eso se lo dan a una persona en Jarabacoa. Sí, a Edwin Mejía. Que me llamó el año pasado y después que lo consiguió, jamás en la vida. Ahora le están dividiendo desde hace un tiempo, colocando personas que la trabajan en el norte. Sí, lo que pasa, mira, no lo digo por Edwin, hay gente estúpida que cree que cuando consigue algo ya jamás te va a necesitar. Exacto. Y el poder lo tiene uno, esto es un poder. No, no, recuerden. Él te utilizó, verdad, él te necesitaba en ese entonces, pero ya normalmente estamos aquí. No, para mí nadie me va a usar de preservar. Pero qué pasa, mira qué pasa. Mira lo que quieras. Ahora mismo hay un pugilato entre varios empresarios. Yo lo que quería era que se distribuyera bien porque tenía referencia de que no se distribuya bien. Es lo que pedimos que el diario político. Santiago, sur, tú no eres político. Y el este se ha dividido, pero además lo dan a dos. A Edwin y a Cifra. No, lo que pasa es que yo hable de buena distribución, yo vi que todo el mundo puso cara. Yo quería que se distribuyera equitativamente. ¿Y su dinero que se paga con mi impuesto? No me estás a su aso ahí. A su aso hay que darle a su fiesta también. Está bien, pero es que eso es, pero es pedera. No me lo involucre. Su aso es dominicano, pero a mí no me importa. Su aso es dominicano. No me metes, pedera, 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 pedera. Él es dominicano y como dominicano le asiste el derecho a trabajar. Por ese grupo de hombres, de familia que están ahí. Pero claro, pero a todos, a todos, que se le dé a todos. Se le dé a todos. Su aso que lo llaman. Pero señores, su aso hoy vino a trabajar aquí. No te metas. En diciembre no va a trabajar. Pero felicita a don Álvaro, que está a cumpleaños. Ese mi papá, el papá de un álvaro. El papá de un álvaro. Licenciada, salúdeme a don Álvaro. Sí, don Álvaro. Un cumpleaños. Ay, pero felicidades a don Álvaro. Álvaro, arrelo. Muchas felicidades, don Álvaro. Muchos años de vida. Felicitar. Delectual, un hombre que maneja todo. Y aprecio para usted, don Álvaro. Don Álvaro. Felicitar a don Álvaro en su cumpleaños. Esperemos que pueda cumplir muchos años, Mike. Que lo podamos ver haciendo lo que él sabe. No sé que él me tiene mucha estima también. Sí, un gran trabajo. Don Álvaro, felicidades para él. Brevemente. Y tan nítido su salud también. El que más lo que él sabe. Muy lúcido. El que más lo que él sabe. No sigan politizando la vaina. Hipólito, yo quiero a Hipólito. Hipólito me dice a mí que eres un papá. Sí, no, no. Me tiene mucha dimensión, igual que Luis. Eso, así se hace. Y esa información, esa de usted, Hipólito. Hipólito, yo soy amigo de Hipólito, tampoco. Mira, ya Potencia le llevó a su babiareíto que le llevan a mí. Ah, como es natural, así debe ser. Ahora que me manden factura por esto. El hombre más pintoresco es el ingeniero Hipólito Mejía. Mi saludo para él. Yo quiero felicitar a una gran dama. Atención, banda, banda, atención. La banda, atención, Julio Clemente. Una gran profesional de la información. Que cada día muestra la calidad de su trabajo en Noticias S.Y.N. El doctor Julio. Esa cosa de Alfonso no lo tenía usted. Sí, pero Aridio me mató la noticia. Como es natural. Tenía una baña, Aridio vino pan y la mató. Le quitó la primicia. Pero como nosotros siempre tenemos información. Ahí está, ahí está luciendo tu culo. Nosotros queremos felicitar a Jessica Haspoon. Ahora, ustedes pusieron la cara de Julio cuando Aridio salió. Yo imagino que le enfocaron. Aridio llega tarde. Aridio llega tarde, viene el pan y la noticia. Le roba la noticia. Y uno, 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 uno caballerosamente. Pero ese veneno, y ese veneno. Muy bien, y ese veneno. Si yo no provocaba ese desahogo, iba a ser una, una, sí, explotada. No, Aridio es mi hermano, Aridio es mi hermano. Aridio es mi hermano, hermano mío. Esto no es fácil, maestro. Esto no es fácil. Yo, yo, yo lo que busco es armonía. No, 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 Aridio es mi hermano. Ahora, si hubiera sido... Aridio es mi hermano de 25 años. Permíteme, permíteme saludar en el día de hoy, que está de cumpleaños, a doña Vivian Báez. Hija del difunto don Mario Báez Asunción, que a su vez fue el director de Onda Musical, un gran comunicador. Y eso que chante nota aquí. Nuestro saludo y Luis Ventura. Vamos con Jessica Haspoon, que es un gran reconocimiento. al locutor, al periodista de la República Dominicana. Sí, agradecer, agradecer, agradecerle que me han permitido hablar. ¿Cómo usted dice? Agradecerle que es bella. No, que me, le agradezco que me permitan hablar. Ella es casada, felizmente casada. Hermosa como quiera, mi hermano, casada o no. Decía que una, una gran profesional de los medios de comunicación, que muestra su trabajo con la calidad que le caracteriza, en uno de los mejores noticieros de República Dominicana, que es Noticias S y N. Hoy prestigia a la República, prestigia a la dominicanidad, siendo la corresponsal de CNN en Español, nuestra querida Jessica Haspoon. Vamos a darle un aplauso a Jessica Haspoon. Agradezco para Jessica, nuestra Haspoon. Además que la gente casada ha sido mamá de CNN en Español. Ella, que es una mujer formada en la Universidad de la Florida, culminó sus estudios superiores en el año 2009, y va a enriquecer la parrilla programática de CNN en Español. Como la enriquece la de nuestro canal. Julio. Color, visión. Y más de eso. Pero óyeme, tú sabes que me gusta la familia Haspoon, que yo aprecio mucho. Jessica no es hija de Alicia. Así es. Sin embargo, yo vi un programa, creo que de Luz García, donde, o sea, como se confundieron en lágrimas, o sea, el amor que se tiene. Para Jessica, Alicia es su madre, como tiene su madre biológica. Eso es lo que yo he percibido. Y eso es hermosísimo, porque eso habla de los valores que están soportados y fundados en esa familia Haspoon. Felicidades, Jessica, y a todos allí en S&N. Finalmente, finalmente, quería hablar de unas declaraciones que dio Wasson Brazoban recientemente, y dijo algo. ¿Y qué dijo? Que yo sé que mi compañero Aridio también va a estar de acuerdo conmigo. ¿Alguien intentó cambiarle el nombre a Wasson Brazoban cuando empezó? Creo que sí. ¿Alguien no le dijo, mira, ese nombre no es artículo? Sí, sí, intentaron cambiárselo, pero él dijo, no, es que ese soy yo. Yo lo quiso cambiárselo. Quisieron cambiarlo. Pero es que el liderazgo, el liderazgo de Wasson en el grupo que él estaba sobresalía por encima de todo el mundo. Quería decir que Wasson dio en la diana cuando expresó que los artistas urbanos se están quedando sin fanáticos, porque los fanáticos urbanos quieren ser estrellas también. Sí. ¡Ah! Todo el mundo quiere ser artista urbano. ¡Oh, interesante! ¡Banda, teniós! ¡Banda, no duerma! Madre mía, un sueñito de este lado, no hay problema con eso. Todo el mundo quiere ser artista urbano por la facilidad de expresión que tiene la lírica, del dembow y también del rap. Se demostró en una actividad recientemente donde los artistas urbanos estaban cantando y el público estaba de espalda de ellos, fumando juca, tomando tragos y cantando la misma canción. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ellos quieren ser artistas. Entonces, para ser artista es necesario, para ser artista es necesario tener cualidades excepcionales como la tiene Wasson. Un tema de que... De estrella, Wasson. De realidad. Pero, ¡ay, Dios! Mira este señor comiendo... Llegó Mariano Abreu, un vestido diferente. ¡Oh, Mariano! Mira que... Estábamos hablando de pájaros justamente. Pero mira, llegó a ti, perdón. O sea, me alegra, me alegra que tú traigas colación, el estigma que te tiene el pueblo. Javier está vestido de los ochenta y Mariano de Córdoba. ¿Por qué me tiene un estigma de pájaro? ¿Esto es lo que tú estás diciendo? No, no. A propósito de pájaro, bienvenido. Iván, está yo de comer, Mariano, bienvenido de los años ochenta. Bienvenido a Rodríguez. Ah, bueno. Mira, yo quiero que Peñazoazo, mientras Rukin se abrocha... Ay, 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 miren. Está forzando Rukin. Un arrocito lo ha hecho en esta obra. Peñazoazo, un experto improvisador. Yo le voy a dar. Iván, Iván. El show sale para todos. La telerealidad, show del mediodía. El show sale para todos, la telerealidad. El show sale para todos. ¿Pero en qué tú quieres? No, pero me proviso una cosa para ahí no abre. Si lo quiero urbano, lo quiere urbano. Dame el urbano. Viene sol menor por el tiempo ahí. Ay, 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 ay. El show sale para todos. El show sale para todos. El show sale para todos. Oye, mi pana, lo que te estoy cantando. Lo que te digo es mi alma y la verdad. Este es el show número uno de aquí. Este es el show y la telerealidad. El show sale para todos. El show sale para todos Saliendo para todos Se alman discusión, se pelea Pero siempre queda bonita la marea Se alman discusiones y a veces se pelea Pero Iván controla y se agarra la marea El show sale para todos Saliendo para todos El show sale para todos El show sale para todos Lo mejor de este show, su polaridad Uno está aquí y otro está allá Ahí tiene aventura con su cara dura Y a Julio Clemente con su sabrosura El show sale para todos El show sale para todos La gente le gusta y no pierde la paciencia Aquí en el show hay varias tendencias Miren a Gray, el otro Abigail Aquí hay polaridad Este es el show de aquí El show sale para todos 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 La boca de trueno hay de Arigio Castillo Todo el mundo sabe que ese es muy sencillo El hombre de Santiago que arranca pa' acá Y este show sí tiene su polaridad El show sale para todos Saliendo para todos El show sale 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 para todos Y aquí se habla de tecnología Y esa vaina aquí lo sabía Mira a Ruki que no ha comido en todo el día Por eso aquí se siente la alegría El show sale para todos 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 Todo lo que pasa y sucede aquí Está controlado por Iván Ruiz Hay todo lo que pasa y sucede aquí Que no sube la marea, controla a Iván Ruiz El show sale para todos 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 Un show no se lograba de la visión El show del mediodía hoy José Virgilio Peña Suazo